Música Hola que tal amigos del canal Toyoclip sean bienvenidos a otro video mas Donde hoy nos vinimos a lo que es el Tianguis del Palo Verde Un tianguis de los años 80 Pues ya Ahorita estaba muy abandonado De 500 locatarios que había antes Ahorita hay unos 100 mas o menos Según una entrevista que escuché Y pues vamos a dar un recorrido aquí para que lo vean En lo que fue el gigantesco Tianguis del Palo Verde El de la entrada bonita Música Ahorita nos encontramos en lo que es el Tianguis del Palo Verde El original Tianguis del Palo Verde Música 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 El Tiangui de los años 80, ahora está muy solo, pero sí se ve que hay bastantes tiendas todavía, pero no se compara como estaba antes. El Tiangui de los años 80, ahora entramos a otro pasillo, vamos a ver este pasillo, a ver cómo está. El Tiangui de los años 80, ahora entramos a otro pasillo, vamos a ver este pasillo. Ahora estamos en otro pasillo, creo que es el último, y ahora vamos a ver un rondín por lo que es la parte de afuera del Tianguis. El Tianguis del Palo Verde viene acompañando a mi hijo Ernesto Antonio, se vino a echar la vuelta conmigo al Tianguis del Palo Verde. Ahorita estamos por la calle 26, la que va a ir a la costa por allá, al Real del 14, todos esos lugares. Aquí estamos ahorita parados, estamos haciendo la grabación del Tianguis, ahí sigue atrás. El Tianguis por el lado de afuera, por la calle 26. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues ya dimos un recorrido por el Tianguis del Palo Verde, que la verdad está muy chico. Yo pensé que iba a ir a la segunda también a conocer allá, pero ya está cerrada esa área. Y pues ya se me hizo muy pequeño ya, pero ahí le vamos a dejar una pequeña muestra de lo que es el Tianguis del Palo Verde. Bueno, espero que les guste el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir y comentar. Aquí me acompañó mi hijo Ernesto Antonio. Nos vemos, Ernesto. Vamos. Y ahí estamos pendientes con otro vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.